Yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Pélame, pélame, pélame el coco Que ya lo quiero pelón Yo no me como a ser coco si no le quitas el cacarón Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como viagra Pélame, pélame, pélame el coco Me gusta el agua del coco Bien fría y con hierba buena Con un toque de limón Y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Poquito con ginebra, poquito con limón Poquito con ginebra, bien frío y con limón Poquito con ginebra y un poquito de ron Poquito con ginebra, poquito con limón Yo tengo una novia linda Aunque no lo crea, aunque no lo crea Aunque no lo crea, sin ella muero Teste fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo si la quiero Aunque estetea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero Aunque estetea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba por ratito por el ron La muchacha me sacaba por ratito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito, playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, cajeguito, playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba Me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba Me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás Y este es el ritmo y el sabor De tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán Pablito 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 Si la tos me sigue mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, soltero, solterito, así me quedaré yo No, 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 ahorita yo no me caso Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Salgan a bailar a Lupita Salgan a bailar Salgan a bailar Salgan a bailar Salgan a bailar Ok mi gente, vamos todos los bailando hermano arriba Salgan a bailar Salga 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 a bailar ¡Je je pa! Salga, salga, salga Salga a bailar Salga a bailar Un banchero de los Tuxclubs ¡Eh! No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito, hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente ¡Súdale! Así, bonito, bonito, así ¡Qué sabroso traguito! Ya estoy entrando en calor ¡Ándale, ándale! Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! Porque ahora te vamos a presentar Al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega René Chato el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristóteles o nariz Hoy es Superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles que acabamos de adquirir un nuevo animalito, que toca, canta y tambien les gusta el traguito, que onda Ramirito, y por ahi en los controles, mas sin llorceo. Bueno se me estaba pasando, presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas, la papa, la papa, ¿quiere la papa? Nena Vaya Venganse ya que el negrito ya llego, venganse ya que el negrito ya llego, con su conjunto y tocando su acordeon, para que todos se llenen de emoción. Toda mi gente ya nos esta esperando, toda mi gente ya nos esta esperando, ya estan alegres, quieren estar bailando, quieren charangas, ya los estoy mirando. Bueno, y asi lo dice Hugo Rosales, allá en Anápolis, fuera. Llego el negrito y su ritmo oaxaqueño, llego el negrito y su ritmo oaxaqueño, tocando alegre con su sabor costeño, tocando alegre con su sabor costeño. Allá en Guerrero la bailan bien sabroso, allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso, en Houston, Texas, ya le gusto a mi gente, el Salvador también se encuentra en ambiente. Claro, y asi la baila mi cuñado, Chucho, 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 hey. Y este es el ritmo inconfundible, del negro costeño y su acordeon. Chucho, Chucho, hey. ¡Suscríbete al canal! 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 Tristemente se decía, ya se fue quien lo regaba Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste, la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía Tristemente se decía, ya se fue quien lo regaba A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir El año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, el año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Música Y ellos que de son El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Música Eres es mi lindo amor Por eso le canto yo Música Por eso le canto yo Música Yo le canto esta canción Música Que lleva mi corazón Música Yo le canto esta canción Música Que lleva mi corazón Música Teresa 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 Te llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Música Música Eres es mi muñequita Música Con ella me de casa Música Teresa es mi muñequita Música Con ella me de casa Música Música Porque tiene una boquita Música Que es la que me hace soñar Música Porque tiene una boquita Música Que es la que me hace soñar Música Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Música Música Y cuando yo me lo caí Solo me contestaba Moviendo los cachetes Taca 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 Yo tengo una lovia que está bien guarita Yo tengo una lovia que está bien guarita Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando se ponen todos los cachetes se le ponen colorado, 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 colorado Revolotea la colita, revolotea la colita, revolotea la colita Y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes Y los cachetes se le ponen colorado, y los cachetes se le ponen colorado, colorado, colorado Ay, piqui, 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 piquita, tutupa, 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 rico Yo tengo una novia que está cachetona, yo tengo una novia que está cachetona Y cuando yo me enoja ella solo me contaba volviendo los cachetes Yo tengo una novia que está bien guarita, yo tengo una novia que está bien guarita Y cuando para son los cachetes se le pone colorado 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 Le volotea la colita le volotea la colita le volotea la colita Y los cachetes y los cachetes se le pone colorado Y los cachetes se le ponen colorado, y los cachetes se le ponen colorado Y los cachetes se le ponen colorado, colorado, colorado Producciones Pipo Muevelo sabroso, muevelo sabroso, muevelo sabroso Y nos vamos a San Fernando Pemegro de Hispana Con el amigo Alberto Regalado, del amigo Beto Junior Ahí para amigo, Jesús de las Rosas, Zabacuzmana Gózalo, 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 que suele la hueva, que suele la hueva Muevelo sabroso, muevelo sabroso, muevelo sabroso Sa, 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 sa Calereo, 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 calereo Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Ay, piqui, 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 piquita, tutupa, 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 rico Yo tengo una novia que es acachetona, yo tengo una novia que es acachetona Y cuando yo me lo fue, ella solo me contestaba, moviendo los cachetes Y cuando va la playa se pone su tanguita, y cuando va la playa se pone su tanguita Y cuando pone sol los cachetes se le pone colorado, 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 colorado Revolotea la colita, revolotea la colita, revolotea la colita Y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes se le pone colorado Y los cachetes se le pone colorado, 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 colorado Revolotea la colita, colorado, colorado, colorado Y los cachetes colorado, colorado, colorado Muevelo, muero Vaya manera, vaya manera Muevelo zaparrita, muévelo zaparrita Ese cadereo, 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 cadereo Sion la percepto, cabreo, cadereo, 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 cadeste Vamo'na bailando ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Música Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Pero si fueran abrazos, yo se los daría cada rato ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Y a gozar con los carquis! ¡Ay, ay, ay! ¡Y así se baila en la costa! ¡Ay! ¡Echale, characo! ¡Sabor! ¡Ay! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rrrrrrr! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Me mejora todo, me mejora todo Me mejora todo, me mejora todo Ay, ay, quiero mi coco Ay, mamachita Y la tome sigue, mamita, yo no sé qué hacer Y la tome sigue, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejora todo, me mejora todo 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 Otra, sigue, sigue Y así se hace la fiesta, paisano Con todo, con todo Yo tengo una novia linda Y él me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Sin ella muera o que no, aunque no creas Sin ella muera o que esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero hay quien la quiera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque se vea o sin ella muera o que no Aunque no creas Sin ella muera o que esté fea Yo así la quiero Y ahora Tiene lo bueno Así Yo tengo una novia linda Y él me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Sin ella muera o que no, aunque no Sin ella muera o que esté fea Yo así la quiero ¿Estás escuchando a DJ Ilegal? ¡Gósela! ¡Guantel Torres, no! Él es Oscar Y sus teclados, así Y su nombre, son musicales Para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! Suave, suave, suave ¡Súbele, subele, subele! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Súbele, subele, subele! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Quién te ha dicho que mi puerta Tiene que ser siempre abierta ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Va, si vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas Va, si vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta para que aprendas Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Se ve la puerta, entra parándome, verás llorando atrás de la puerta ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Se ve en la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Y el puro sabor para mi gente de la baseña ¡Ey! ¡Les compras! 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 Jorando tras de la puerta Y ahora vamos a bailar con Mariela la Parradera ¡Jajay! La Lla Brava ¡Óptica! No sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa No sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la abuela, también los oídos están a la cabeza Si la mano le duele la abuela, también los oídos están a la cabeza Aunque tiene esas ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Aunque tiene esas ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Aunque tiene esas ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Aunque tiene esas ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Música Música No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida, y anda a la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida, que ya lo que le gusta es parrandear Aunque tiene esas ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Aunque tiene esas ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Música Desde Miguel Alemán, Tamaulipas, el ritmo y la alegría, el tropical del Bravo ¡Ey! 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 ¡Y dice que dice! Vamos a bailar, este ritmo sí, es para gozar, como quieras tú Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar Está comenzando el baile, ya tenemos que tocar, y el que no tenga pareja, pues se tiene que esperar A darle vuelta a la pista, a ver si puede encontrar, una muchacha bonita, que con él quiera bailar Vamos a bailar, este ritmo sí, es para gozar, como quieras tú Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar Vamos a bailar, este ritmo sí, es para gozar, como quieras tú Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar Está comenzando el baile, ya tenemos que tocar, y el que no tenga pareja, pues se tiene que esperar A darle vuelta a la pista, a ver si puede encontrar, una muchacha bonita, que con él quiera bailar Vamos a bailar, este ritmo sí, es para gozar, como quieras tú Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar Vamos a bailar, este ritmo sí, es para gozar, como quieras tú Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar ¡Hoy! 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 Ahí me vuelta, ¡Hoy! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!